Con 240 deportistas, el Colegio Alemán de Cuenca celebró su novena edición del torneo interno de mini atletismo, que se dividió en dos jornadas con nueve modalidades creadas para los pequeños. El entrenador del establecimiento, Juan Matute, se refirió al evento. Sí, realmente estamos ya culminando el evento, muy contentos, muchísimas gracias a ustedes por asistir. Realmente estamos cumpliendo las expectativas de lo que nos hemos propuesto este año. Los dos días se desarrollaron las nueve pruebas divididas en lo que corresponde pruebas con vallas, velocidad con vallas, salto largo, fórmula 1, resistencia, velocidad con slalom, lanzamiento de la jabalina blanda y el salto de rana. Se vio reflejado el ánimo de cada competidor de 6 a 11 años, que se divirtieron en cada una de las pruebas representando a su equipo. En jabalina teníamos que correr y lanzar como una jabalina, solo que era de plástico. Entonces era un poco difícil porque había mucho viento, entonces se las llevaba para un lado y para el otro. Mi meta, sinceramente, fue para competir y para divertirnos entre amigos. Vallas me gusta porque siempre he sido buen en saltar. Y fórmula 1 siempre me ha gustado hacer obstáculos. Porque podemos ser más rápidos, podemos aprender más. La meta de incentivar a los estudiantes a la práctica de esa disciplina para realizar un seguimiento con los prospectos para la provincia. Sí, realmente nosotros tenemos un proceso dentro de la institución que se llama, primero, mini atletismo y tenemos luego un proyecto denominado Talentos Humboldt y posteriormente lo que se llama Humboldt Spiele. Eso tiene sus tres fases. Este año tomamos la decisión de hacer la novena edición con chicos del colegio para ir observando y sacar los nuevos talentos Humboldt y obviamente para que después vayan a Humboldt Spiele. Se entregaron premios simbólicos a los equipos más unidos y con más alegría. Así se cerró este festival de mini atletismo. Estefanía Álvarez de Porte B.